Uff, que corrupción. Columna de Rodrigo Lara Sánchez. Que desgracia tan infinita la muestra tener que estar condenados a vivir del escándalo en escándalo de corrupción. No importa si se trata de la derecha o la izquierda, liberales o conservadores, verdes o alternativos. En Colombia no se trata de colores, se trata de una costumbre arraigada en el ejercicio de la política, que con excepciones valiosas está manchada por la corrupción. Y en ella la corrupción inicia desde la campaña. El dime cómo lo haces y con quién llegas al poder a gobernar marca el camino que seguirá la gestión en cuanto a transparencia se refiere. Por eso mientras se sigan invirtiendo inmensas cantidades de dinero en campañas patrocinadas por contratistas y empresarios. Que solo tienen el interés propio como fin por encima del bien común. Sin importar cómo lo hagan, la corrupción será el resultado final de este simple ejercicio matemático. Lo que ocurre y ha ocurrido no es para menos. Sino para que nos lleve a una profunda reflexión del régimen político que tenemos actualmente. Olmedos y Schneideres siempre aparecerán detrás del queso. Se visten de cualquier color político con tal de ganar, prestes a sacar su mejor tajada. Pues saben muy bien que al final el castigo por la justicia y por la sociedad es irrisorio comparado con los elevados beneficios económicos que pueden obtener. Se hace necesario entonces trabajar por liderazgo, fortalecer el control ciudadano, pero sobre todo educar en democracia. Pues en esta ignorancia que nos caracteriza la que hace posible que cada que haya una elección sea el factor económico y el beneficio personal los que primen a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Adicionalmente es fundamental una reforma a la justicia que impida que estos zampones de cuello blanco se burlen de la misma, con penas irrisorias y grandes beneficios. Una reforma que le permite tener dientes y recursos para adelantar los procesos investigativos con celeridad y resultados. Debería crearse una figura algo así como el gaula anticorrupción. Que persiga los capitales oscuros, los nexos y entramados de la corrupción. Que se enmascare a los corruptos y los envíe a las cárceles verdaderas. No a guardaciones militares mientras sus recursos descansan en paraísos fiscales. Duele que Colombia siga viviendo esta pesadilla y que sigamos mostrando como se desvanece la democracia en manos de los corruptos. Con usted presidente Pedro no fue la lucha contra este mal. O por lo menos hasta ahora, en sus dos años de gobierno, no lo ha sido. Pero por eso no desvaneceremos en seguir creyendo en la posibilidad de buenos gobiernos transparentes y eficientes. Que entiendan la responsabilidad de administrar los dineros públicos y tengan la capacidad de juzgar y encarcelar a los corruptos. Sea quien sea. No importa que sea el propio hijo o la familia del gobernante. Se nos devuelve el costumbre depende de los recursos públicos. No malgastar.